y hoy les voy a enseñar cómo hacer que su tele haga este efecto las luces detrás de la tele vamos a ver cómo lo hacemos bueno están viendo cómo la pantalla está respondiendo con los colores ya hicimos un vídeo pasado de este preste la versión mejorada de las gobi lights para televisión esta es la versión backlight free entonces vamos a hacerlo en boxing y hacemos la instalación estas son las gobi tv backlight 3 ahora si no saben nosotros tenemos un vídeo que hicimos hace ya unos años según yo un año 2 donde usamos el gobi backlight 2 este es para de 55 a 65 pulgadas su televisión hay de 70 creo que de 75 80 creo y vamos voy a enseñarles que trae ya lo saqué porque según yo estaba grabando y la maldita cámara no grabo entonces les voy a enseñar pues trae su su conector para la luz para la corriente trae su cable usb sea ahora este es el control este controla todo y ustedes sin porque lo pueden controlar a través de un app o lo pueden controlar a través de esto lo pueden encender pueden hacer variaciones todo eso también lo pueden controlar a través de una este alexa o un google así que eso está muy padre es que lo apague que lo encienda este estos cubitos naranjas son para la calibración y estos son para cómo se llama para sostenerlo aunque según yo el la luz las luces que son estas traen pegamento atrás ok y la cámara esto es lo padre y esto es lo más nuevo y lo más nuevos dice que las luces tienen más brillantes y varias cosas y padres pero esta camarita se supone que el lente cubre más lo que nos pasó la vez pasada si quieren ir a ver el vídeo porque también está padre que nos costaba mucho trabajo encontrar las esquinas de la tele el color de las esquinas de la tele a veces no lo captaba entonces costó mucho trabajo hacer la calibración al final lo logramos y se ve padrísimo y nos gusta mucho ver películas ahí pero si costó trabajo supuestamente con este ya no va a haber ese problema y es una cámara que según es de gravedad o sea nada más la dejas caer de cierta manera y se va a sostener no tienes que poner pegamento ni nada y la andas moviendo y así por si necesitas entonces a lo mejor va a ser muy fácil la instalación es súper fácil ahorita la vamos a hacer súper rápida les enseño un poquito del principio y ya me echo yo todo lo demás y es súper sencillo aquí trae sus manuales y todo eso vamos a hacer la instalación para ver cómo termina quedando se supone que esta es la mejor versión antes de empezar les quiero enseñar bien qué gruesas son estas luces leds o sea si están súper gruesas o sea de leds es el grosor está cañón no sé si lo lleguen a ver pero es bastante gruesas y se supone que además de que vienen con un cable usb al final que está padrísimo porque se conecta directamente ahí y tiene aquí como les decía su pegamento le quitan esto y aquí va el pegamento para pegar nada más hay que limpiar la superficie y los clips que vienen aquí te piden que lo pongas para dar un refuerzo a las esquinas y eso vamos a instalar bueno aquí lo esto es la parte de atrás de mi pantalla y no se nota mucho porque si limpio de vez en cuando pero le tienen que pasar un trapito húmedo húmedo no mojado a toda la parte donde van a pegar la tira que va a ser toda esta parte todo este como borde de la tele todo ese borde vamos a empezar con ponerla aquí en donde empieza todo con el usb para abajo y lo van poniendo así alrededor de toda la pantalla nosotros decidimos ponerlo en esta superficie plana en vez de esta superficie de acá que es como como que estén en diagonal y así tienen que ir de poco a poco así van y vamos a dar vuelta si se dan cuenta ahí mismo ya está ya está ahí mismo pueden ver que está la conexión para darle vuelta así que está súper bien medido esto que ya que se llega aquí se le da una vuelta así que ven como que de aquí ya se están viendo y entonces aquí ya yo le sigo como lo más derechito que pueda para que tiene hasta su geno se si la dejen ver es de gobi o se agobia sus propios let's y ya le van quitando y seguimos yéndonos lo más derechito que podamos bueno y ya ya vienen ya está toda la línea si pueden ver quedó perfecta ver a no ser perfecta y le van a poner estos de esta manera así de soporte ok entonces ya conecte un cable usb de allá acá y otro de aquí a la luz a la luz y este es el cable de energía eléctrica que va aquí y ya con esto listo aquí puedes controlar todo pero es mejor controlarlo con el a porque esto está difícil de llegarle y más aquí con mi pantalla que está muy escondida pues ya aquí en adelante ya todo es configuración con la vamos a hacer esa parte bueno entonces ya instalamos como pueden ver ya se ve la luz no sé si ven allá y ahora lo tengo que instalar en mi celular le puse buscar dispositivos cercanos y ya ya lo encontró y entonces lo que se conecta por primera vez por bluetooth y ya después se conecta a través del wifi entonces esto ya lo hace solito como yo ya tengo mi cuenta de gobi porque les digo que yo ya tuve otra este súper sencillo van a ver que súper rápido estoy intentando ver la película de star wars que es con la que todo mundo hace estos este vídeos pero ahora vamos a calibrar si azul arriba y roja de celana en este aparatito yo veo la pantalla ok yo ahí ustedes pueden ver la pantalla y cada esquina ahí nos falló la grabación pero les explico un poquito vieron los puntitos los cubitos naranjas que puse en la pantalla esos a través de la app lo que van a tener que hacer es juntarlos ya después la va a detectar los demás y si los detecte exactamente donde tú los estás viendo entonces prácticamente ya tienes la calibración casi hecha mucho de esto tienes que ponerte a mover la cámara lo que les conviene es y medir miran su tele y vean cuál es el centro de su tele y chequen bien todas estas cuestiones porque les va a hacer nada más lo tienen que hacer una vez y les va a hacer que esto es este proceso sea mucho más rápido ahora lo padre de esta camarita es que tiene un poquito más de amplitud entonces ves mucho mejor las esquinas entonces ahí se pueden dar cuenta que están los puntitos naranjas y sí con se conectan con nuestros cubitos naranjas que están exactamente a la mitad y ya después de que logras toda esta calibración ya vas a tener lista tu pantalla todavía nos pidió una actualización pero ya que tengan todo actualizado ya van a poder usar pues miren aquí es una rápida prueba nada más para que vean como logra captar ciertos colores y todo eso con rosita de un lado se supone que esta cámara es mucho mejor a veces le tienes que estar jugando con la calibración un poco para mejorar cómo captar más que nada lo son las esquinas si cartón mejor que la versión pasada un poquito mejor y eso que la calibración nada es que dice muy rápido pero ya con esto ustedes ya se ponen a calibrar se ponen a ver y se ponen a crear ustedes cómo mejorar todo esto dependiendo de su pantalla de que pongan la cámara midan perfectamente el centro todo ese tipo de cosas les va a ayudar mucho pero como ven mis geeks si les gusta este tipo de vídeos también tenemos el pasado por si quieren comprarse de la versión pasada que también es muy buena vayan a checarla tenemos el vídeo ahí se los voy a dejar arriba a aparecer para que vean este vídeo si quieren comprarse esa versión que también es muy buena no se les olvide de hacer todas esas preguntas bonitas que hacemos en el internet darle like compartir y suscribirse nos vemos a la próxima